Ese es un pozo séptico, un séptico de la escuela, que se rebosa, que está dentro y lo que hicieron fue que se suspendió cuando se iba a iniciar la docencia, se suspendió dicho inicio para resolver el problema. No sé si el gobernador tiene el conocimiento de... ¿Se suspendió qué? ¿No la docencia? El inicio de la docencia. No. Cuando se fue a iniciar se suspendió. Mira, están dando clases todos los días y la bandera fecal está saliendo fuera, en el barrio se está regando, porque a nosotros no nos han contado. Es que es por un oído. Entonces, es por lo nuevo. Ayer, en la escuela de los platanitos. Incluso ayer, incluso ayer a nosotros en la tarde, nos llamó una señora que dijo, en ese momento nosotros estamos plant... vamos a hacer un piquito. No sé si lo hicieron. Ayer ellos nos llamaron, en pique, vamos para acá. Bueno, pues yo, en este momento puedo decir que si existen esas condiciones, no hay que dudo de eso, pero el medio ambiente de nosotros va a ir, y si hay que paralizar la escuela, la suspenderla hasta que se arregle, se va a suspender, porque es un alto riesgo de que esos niños que están asistiendo a la escuela, pues van a enfermarse a eso y a llevar a enfermedad a eso. ¿Cólera? Y nos encargaremos de eso. Oye, otro tipo de enfermedades. ¿Quién? ¿Basta ahí? ¿Enano? Ah, claro que sí. ¿La pereja? Oye, la rata en ese momento en ese momento. ¿Cómo hablamos de la niña?